Solo vas a poner lo que se ve ahí, ¿no, Ñigo? O sea, da igual la parte de ti. Y puedo... voy a apuntar yo aquí con mi mano y estas cosas, así que... Pues está grabando la pantalla. Vale. Estupendo, pues nada. Buenas tardes. Bienvenidos a toda esta charla de edición de audio para Dummies. Yo soy Ñigo Sendino. Soy, entre otras cosas, técnico de sonido y coordino el proyecto Euska Digital. Bueno, proyecto, asociación de estas cosas que empiezan siendo una chorrada y dices, uy, se me dio la mano. Pero bueno, de momento no demasiado. Y una de las cosas que hacemos, que es por lo que voy a hacer esta charla o tallar, mejor dicho, es una competición que se llama Catch the Wave en la Euskal y en otras en Conquer. El Catch the Wave se basa en hacer un audio sobre una temática concreta. A veces no damos temática, pero este año sí. Hemos dado una temática concreta. Y, como máximo, tres minutos. Puede ser del formato que sea. Este año hemos puesto Apocalipsis Zombie y puede ser un trailer falso de una película, puede ser más estilo de una novela, puede ser un juego informativo, puede ser lo que sea. Pero tiene que estar en tres minutos. Y para eso muchas veces hacen falta conocimientos básicos, vamos a decirlo, respecto al audio digital. Y a editar audio digital. Por lo tanto, aquí va la teoría. Bueno, la teoría y la práctica. Porque primero vamos a hacer una parte de teoría, de definir algunos conceptos. Algunos, seguro que, para los que estéis viéndolo, son familiares, otros no. Vamos a empezar desde lo básico para arriba. Y luego vamos a hacer dos ejercicios prácticos. Uno de tratamiento de voces, que lo vamos a hacer con Audacity y con Adobe Audition. Para que, primero, veáis las dos herramientas, la diferencia que hay entre ellas. Qué posibilidades dan. Porque están más o menos las mismas, pero las cosas están en sitios distintos y se hacen de formas distintas. Y luego hay un segundo ejercicio, que va a ser de edición multipista. Un tanto sui generis, porque os voy a explicar un poco qué proceso he llevado para enseñaros lo que os voy a enseñar y luego cómo vamos a llegar hasta el final. Y esto sí que lo vamos a hacer con Adobe Audition. Simplemente por mi manejo personal con Audacity. ¿Se podría hacer también? Se podría hacer también. Bueno, lo primero, vamos a diferenciar entre sonido y audio. Yo lo que estoy emitiendo de mi boca es sonido. Lo que este micrófono está recibiendo es sonido, pero lo que le envía ese altavoz es audio. En resumen, podemos decir que el sonido son las ondas mecánicas, es decir, las ondas que derivan de una vibración y que transmitiendo esas ondas es como se hace la transmisión del sonido. Y el audio son la representación eléctrica de esas ondas mecánicas. Así a grosso modo. Eléctrica en ondas analógicas, es decir, en ondas que imitan a las ondas mecánicas, o en ondas digitales. El ejemplo que he puesto. Un altavoz al final. Vamos a empezar mejor por el micrófono. Un micrófono lo que hace es recibir una onda mecánica, en concreto en la cápsula. Esa onda mecánica hace, bueno, acústica mecánica, la podemos llamar como queramos. Esa onda mecánica hace que vibre la cápsula, que tendrá dos materiales, obviamente, que al moverse generan electricidad y ya está. Y ya tenemos audio. Por el otro lado, un altavoz le metemos, aparte de, en este caso concreto, la alimentación que necesita, le vamos a meter una señal de audio y esa señal, que al final son voltios, va a hacer que el cono se mueva, porque al final es un imán y una bobina, le metemos caña a la bobina, el imán se mueve y nos reproduce lo que sea que le estemos mandando en vuelo. De esto, de una onda cualquiera, obviamente, podemos deducir, esto es física muy básica, podemos deducir amplitud, frecuencia y tiempo. El tiempo es muy obvio. La amplitud también, al final, cuanto más fuerte sea esa vibración, va a tener mayor amplitud. Y la frecuencia es un poco más complicado, pero bueno, al final todos los materiales al vibrar tienen unas frecuencias a las que vibran más y otras a las que vibran menos. Y bueno, hay unos rollos acústicos también de por medio de que al final no todo responde a las mismas frecuencias. Pero bueno, ese va a ser el valor que vamos a tener. En la imagen que os enseño, estamos viendo las tres a la vez. Es decir, en esta escala vertical tenemos la amplitud, esto ya sería de una señal de audio, probablemente digitalizada, pero no lo sé. La amplitud, por otro lado tenemos la frecuencia, en este caso dividido en 31 bandas, pero bueno, si veríamos una línea sería lo mismo, al final cada barra nos está marcando de cada trozo de frecuencia, cuál es la amplitud, la amplitud media en este caso, y el tiempo, pues, es un GIF, no es nada real, pero bueno, el tiempo también pasa para ese GIF. En este sentido, cuando nosotros nos metemos en un editor, en este caso, estos son dos imágenes de lo que luego vamos a hacer en Audacity, en la imagen de abajo, vemos así un churrito, muy majo, que podemos decir que no es a simple vista asimilable a una onda, pero en cuanto haces zoom, ves que aquí hay picos, y para arriba y para abajo, es obviamente una onda. Lo que pasa es que esto no es una onda sinusoidal, regular, y bonita y preciosa. Es una onda que es una suma de varias ondas, con varias frecuencias. Entonces, pues, tiene una forma, pues, menos bonita, pero más útil para nuestro propósito. En el caso de las ondas, que es lo que nos representa Audacity aquí, por cierto, se puede cambiar, pero por defecto viene así. Toda la onda en amplitud tiene dos valores. El valor de pico, es decir, el valor al que llega cada punto máximo de esta onda, y luego el valor RMS, que es un valor medio. Esto es lo que nos representa Audacity. En azul más claro, el valor medio, y en azul más oscuro por fuera, en ciertos niveles de zoom, el valor pico. Esto es también un poco para luego entender realmente qué estamos haciendo con la onda, porque al final, al hacer ciertas cosas con los editores, vamos a cambiar esta onda. Entonces, es muy conveniente saber si la estamos cambiando con respecto a los valores pico o a los RMS, sobre todo por los valores que vayamos a poner en un compresor. Luego veremos lo que es en detalle un compresor, pero bueno, va a comprimir a esta onda. Luego están los parámetros no tan evidentes. Como el número de canales, la frecuencia de muestreo, la cantidad de bits y si es flotante o no, y la velocidad de bits. Yo cuando he hecho este taller en algún otro lado, las caras han sido esto. Pero, puede ser que a vosotros no se os haga tan complicado. Respecto al número de canales, es muy sencillo. Mono o estéreo. Es decir, en el cuerpo humano es lo que hay. Nosotros tenemos dos orejas y una boca. A la hora de grabar y a la hora de hacer ediciones, esto parece que no es importante, pero sí. Porque, por un lado, idealmente, si tú tienes una fuente sonora que es mono, la deberías grabar en mono, por no hacer duplicidades tontas. Si es estéreo, yo que sé, una batería, los aéreos de una batería, que tienes varios platos que vas a cubrir con dos micrófonos, conviene grabarlo en estéreo. También lo puedes grabar en mono y aplicarle el estéreo luego, pero bueno, en cualquier caso, normalmente con el tema audio, hoy en día a un nivel no excesivamente profesional, vamos a trabajar con esto. Sí, algo hay 5.1s y otros sistemas con más canales, pero bueno, mono y estéreo. Hay un concepto que alguna vez también me lo han preguntado, que es el del estéreo unido, que sobre todo en Audacity y en otros sitios desaparece mucho, que es básicamente cómo Audacity va a interpretar ese señal estéreo. el estéreo puro, se supone que cuando nosotros grabamos un archivo en estéreo, estos dos canales, independientemente de lo que tengan, se van a guardar los dos, en ese flujo, que nos lo hace en un MP3 o en un WAP, lo que sea. si nosotros seleccionamos que queremos hacer un estéreo unido, lo que los editores hacen es coger de referencia a la izquierda, y lo que no esté en la izquierda del canal derecho, es decir, lo que en los dos canales no sea igual, lo guarda en el derecho. Pero si el canal izquierdo y el derecho es el mismo, vamos a conseguir un estéreo con la mitad de espacio, sin ningún sentido, porque podríamos guardarlo en mono también, pero bueno. Respecto a la frecuencia de mostreo, todas mis fuentes en esta diapositiva son Wikipedia, lo tengo que admitir. La frecuencia de mostreo, al final, es la primera parte de cómo se hace la conversión entre una señal analógica y una digital. Nosotros en los ordenadores trabajamos en digital. Por lo tanto, nuestra primera puerta de entrada es la frecuencia de mostreo definida hace un huevo de años por un señor que se llamaba Harry Nyquist, y en Wikipedia literalmente ponen esto. El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica y continua, en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda, si sabemos el principio y el final de esa banda, en frecuencia, y si la tasa de mostreo es superior al doble de su ancho de banda. Lo de limitarlo en banda, bien, porque sabemos cómo es esa banda, por lo tanto, la tenemos limitada en banda. Y lo del doble de la frecuencia de mostreo, vamos a explicarlo. Al final, si yo tengo una onda, que aquí la hemos simplificado, una onda sinusoidal, y yo hago que el editor coja menos de dos muestras por cada ciclo, es decir, por cada onda, por cada onda de estas. Si coge menos de dos muestras, en este caso coge un poco más de una, más o menos, por cada ciclo, obviamente lo va a coger donde quiera. Y a la hora de replicarlo, la de arriba va a ser más difícil que la de abajo. Me voy a ir un poco más para atrás. Cuando nosotros cogemos una onda analógica y la digitalizamos, lo primero que tenemos que hacer es definirla en vertical, es decir, en amplitud. Luego la definiremos en horizontal, en el sentido de que cuántas veces vamos a dividir en esta cuadrícula en los 12. Entonces, si al coger muestras, que sería en este sentido, lo hacemos con menos de dos muestras por ciclo, al volver a replicar esa onda, en este caso no va a salir ni de coña algo parecido. En el caso de que tengamos un mínimo de dos muestras por ciclo, pues sí. Creo que se ha entendido, más o menos. Pero bueno, al final el concepto es muy sencillo. Nosotros en el cuerpo humano tenemos la capacidad de oír como mucho, mucho, hasta 20.000 Hz. La frecuencia de muestreo que tenemos que usar es mínimo 40.000. Los editores tienen 44.100. Mínimo, mínimo. Si no queremos perder información, por lo menos audible al ser humano, 44.100 de frecuencia de muestreo. Y una vez lo hemos definido en este eje, lo vamos a definir en este. Es decir, yo tengo una muestra, yo le he dicho que me defina este punto de la onda, este, este y los siguientes, y ahora lo que voy a hacer es darle un valor. ¿Cómo le doy un valor? Pues dividiendo este otro eje y diciendo, bueno, este punto es cero. Este, como lo he dividido en ocho partes, cae más o menos en el tres. Este cae más o menos en el cinco. Esta imagen, por cierto, está un poco mal porque el ocho no podría existir porque estamos en tres bits. Entonces, de cero a siete. Pero bueno, una pequeña ratilla. Entonces, pues eso, al final tenemos esa onda que la hemos definido en un eje, la definimos en el otro y le damos un valor. Cada punto tiene un valor que no va a ser un valor exacto. Por ejemplo, aquí nos queda entre el siete y el ocho más cerca del siete que del ocho. Ocho, en comillas. Por lo tanto, le vamos a decir que esto es un siete. Y nos genera un churro de bits. Vale. Bueno, hasta aquí podemos arreglarnos, ¿no? Lo defino en un eje, lo defino en el otro, le doy valores. Vamos a tener algo parecido. Obviamente, si unimos los puntos, no va a salir la onda exacta, pero va a ser una aproximación más o menos buena. Y claro, con este churro luego voy a tener que hacer cosas. Este churro se puede hacer, por cierto, en varias divisiones. Lo más normal es que los editores nos permitan dividir este eje en 16 bits, 20, 24 y 32 flotante. Hay que decir que yo no tengo ni puñetera idea de lo que es un bit flotante. ¿Vale? Entonces, lo voy a definir de la forma más sencilla que no es muy exacta, pero tampoco es mentira. Al final, un número de punto flotante, un bit de punto flotante, lo que hace es, de los 32 bits que le corresponden, guardar una parte para lo que sería el exponente, lo que era antes de la coma, y lo que va después de la coma, le da otro chorro de números que en este caso son 23 bits. Esto que hace dentro de los editores de audio, que las ondas que son muy pequeñas en amplitud, tienen muchas más posibilidades de ser interpretadas con este chorrocito de comas, de números después de la coma que se le pueden asignar. Al final, los editores de audio lo que hacen con esto es eso, definir mejor las ondas más pequeñas. Cuando en un editor de audio nos están diciendo que estamos trabajando en 32 bits flotante, sería el equivalente a 24 bits, pero con pegas. Digo el equivalente a 24 bits, porque luego vamos a ver que esto afecta en la dinámica de la onda. Tenemos el churro, ¿no? Bien. Hemos cogido de mi voz, por ejemplo, que estoy ahora mismo hablando, 44.100 muestras por segundo, por 24 bits. No hemos metido nada flotante, nada, 24 bits. Bien. Esto nos da 1,05 megabits por segundo. Por segundo. Bien. 10 minutos, 630 megabits. Vale. Esto es más o menos lo que ocupa un Watt, para que os hagáis una idea, porque sería la compresión PCM, que no es compresión. Es simplemente guardar la onda, tal y como la he muestreado, la guardo. Un segundo, 1,05 megabits. 10 minutos, 630 megabits. Bueno, menos que una peli de DVD. Vale. Perdón, de CD. Media hora, 1,8 gigabits. Bueno. Una hora, 3,7. Todavía me cabe en un DVD. Vale. Hora y media, que quizá es una cosa como muy prolongada, para ciertas cosas, pero si hacéis, por ejemplo, un programa de radio, o guardar el audio de una peli, hora y media, lo más normal. 5 gigas. No es asumible. O sea, para ningún sistema de audio es asumible que una hora ocupe 3 gigas, más de 3,5 gigas. Por lo tanto, amigos, vamos a comprimir. Vamos a comprimir en MP3, vamos a comprimir en OGG, vamos a comprimir en un montón de formatos. No me he metido en esta presentación en la compresión, porque cada sistema de compresión funciona de forma distinta, tiene sus propias matemáticas, todas, absolutamente todas, lo que hacen es buscar patrones y repetirlos y quitar cosas que nosotros no oímos. ¿20 Hz? No los oyes. Fuera. ¿19.000? Estás viejo. Fuera. ¿Para qué? Básicamente se hace eso. Antes he comentado lo de la cantidad de bits, porque es importante para la amplitud. No es demasiado importante, porque, idealmente, cuando nosotros vamos a hacer una grabación y tenemos una fuente de sonido que es regular y la conocemos y podemos probarla, que eso también es importante, no creo que lleguemos a necesitar más de 96 decibelios. Un decibelio al final es algo relativo, es relativo a algo, pero bueno, en los editores se usa decibelio en general, luego vamos a definir qué es. Pero al final, entre el punto más alto y el punto más bajo de esa onda, más de 96 decibelios es muy difícil que haya en fuentes sonoras normales. Hay instrumentos, hay cosas que nos van a requerir de esto. Pero esto va a ser importante sobre todo cuando la caguemos al grabar, es decir, cuando grabemos con unos volúmenes muy bajos. porque, a ver, en digital lo puedes ampliar, puedes darle más amplitud, bien. Pero, si has grabado en 16 bits, el nivel es muy bajo, y hay cosas que se te han quedado por debajo de 96 decibelios, quítale el ruido eléctrico, y quítale unos cuantos decibelios, que son unos cuantos bits, que no se usan para audio, sino que se usan para corrección de errores, y para otra serie de información que tiene que guardar el propio formato, es muy posible que haya parte de la onda que simplemente no exista, y no la puedes ampliar, porque no existe. Por lo tanto, según vamos ampliando hacia más bits, esos márgenes de seguridad van a ir aumentando. Con matices también, porque estos números siempre tienen el condicionante de que, sí, en la teoría es esto, pero luego, sobre todo la corrección de errores, se come unos cuantos decibelios. Y los 32 bits, ya veis que son un salto bastante importante, aparte de por su cantidad, por el hecho de que, casi todos los sistemas de 32 bits son flotantes, por lo tanto, esas ondas más pequeñas se definen mucho mejor. Hay amigos, el decibelio. ¿Qué os voy a contar yo, de nuestro amigo el decibelio? Iba a decir que no sepáis, pero igual no sabéis nada. El decibelio, si alguna vez os han dicho que es algo, os han mentido. No es nada. Es simplemente un sistema de referencia. Un sistema de referencia que siempre va atado a álomo. En sonido, hay dos tipos de decibelio que se usan mucho, el DBU y el DBV. El DBV, V mayúscula que es voltio, es obvio. Un decibelio, un voltio. Hay más. El otro, el DBU, la referencia del decibelio, lo pone en 0,77 voltios. Y esto es lo que usan todos los sistemas analógicos como referencia. Si yo estoy en 0 DBU, como en este eje, aquí tengo, pues eso, tres cuartos de voltio. Si estoy en más cuatro, tengo 1,23. Por cierto, y como nota aparte, para que os hagáis una idea, cuando un micrófono mueve, cuando en un micrófono se mueve la cápsula, y eso sin mayor amplificación llega a un digitalizador, justo cuando entra, son 5 milivoltios. Hay que convertirlo a 1,23. Nada que ver en amplitud, pero bueno, el efecto sí que es más o menos el mismo. En este vídeo, vamos a dar un vistazo inicial a la aplicación de Imotec para móviles. El efecto es el mismo, es decir, he conseguido volumen a costa de cargarme la dinámica, de controlar la dinámica, de bajar esas señales más altas, pero bueno, en el caso de las voces humanas, yo creo que está mejor. Cuanto más redondito y más comprimidito lo podamos tener. Os quiero enseñar también, simplemente por que veáis la diferencia, el compresor multibanda. Voy a usar directamente el preset de emisión y lo voy a poner a reproducir, pero en mute, para explicaros cosas por encima. En el otro compresor no teníamos esta representación, pero en esta sí. Aquí lo que tenemos es, si sumásemos todas las ondas, esto es la onda original representada, como hemos visto al principio, en frecuencia y en amplitud. y básicamente aquí lo que nos está presentando es qué está haciendo con todo esto. No he cambiado ningún ajuste del preset de emisión porque suele ser bastante acertado para lo que yo quiero hacer. cada banda la limita en unos hercios que están aquí. Son tres divisiones, por lo tanto cuatro bandas, y en cada banda aplica una compresión distinta que no es realmente muy diferente una de la otra, pero sí que es cierto que los medios, aquí entre 137 y 1147 hercios, que es básicamente donde está la mayor parte de lo que es entendible para la voz humana, no lo está comprimiendo mucho. No ha cogido un umbral muy bajo, tampoco ha cogido una proporción muy excesiva, entonces, pues bueno, no nos lo va a comprimir mucho. En algunos pone ganancia, de salida en otros no, y luego nos pone un limitador diciendo, bueno, tranquilo, que todo lo que te pase de 10 decibelios te lo voy a bajar para que no te pongas nervioso. El resultado es una lección que yo aprendí hace muchos años, que es, amigo mío, si un preset te funciona, ¿por qué no usarlo? ¡Bum! Y no he hecho nada, y no me preocupó de parámetros. ¡Es la hostia! Entonces, lo reproducimos y... Así que estaba en mute, perdón. Hola amigos de Hymotech, en este vídeo vamos a dar un vist... El efecto es más o menos el mismo, pero sí que hay unos matices que en el otro no estaban, y sobre todo en medios y en las frecuencias un poquito más agudas probablemente sean más fit. Así que, al final con las herramientas esto es lo de siempre, probar, probar y probar mucho y... y ver lo que hace cada... cada historia, pero bueno, también teniendo una base y diciendo, bueno, más o menos sé lo que va a hacer. Quizá el resultado final no me queda exactamente como yo quiero, pero bueno, más o menos es predecible. Y hecho esto, vamos a cerrar este archivo y... vamos a hacer otra cosa un poquito distinta. Este taller, lo que iría a orientar sobre todo esta parte final hacia el tema del Wave porque ha habido cosas muy interesantes durante los años que se han hecho en esta competición y algunas de ellas precisan necesariamente de saber manejar una cosa que se llama multipista. El multipista, por cierto, que también tiene sus ajustes, no lo vamos a tocar nada, lo vamos a dejar ahí. Y al final, esto es muy sencillo, vamos a poner en cada pista un... un sonido o varios sonidos y vamos a hacer que esto conjugue más o menos bien. en este caso, primero os voy a aprovechar para enseñaros el proyecto original sea donde sea donde lo tenga. Aquí estamos. el proyecto original lo que tiene es muchos, muchos, muchos archivos y muchas matizaciones de nivel. realmente, eh... cambio no hay demasiado. O sea, veis que... luego explicaremos lo que son las barritas y tal, pero veis que en algunos puntos sí que hay algunos cambios y sobre todo lo que está más tratado es obviamente la música para que... para que haga su función, que en este caso es acompañar, no tiene que ser la protagonista. Eh... lo escuchamos y luego os explico lo que he hecho. Hace cuatro años nacía en Vitoria una nueva party. ¿Filantropía? No. Alguien estaba muy interesado en que eso pasara. ¿Sí? Vosotros eres que montáis en Conters, ¿no? Sí, somos nosotros. Tengo un cliente muy interesado en financiaros. Si le hacéis preguntas, claro. ¿Quién? ¡Sin preguntas! ¿Cuánto es la asistencia normal? Unos... 350... 400... Necesitamos que sean menos. Bueno, ya lo arreglaréis. Llegado el momento se os pedirá que hagáis algo. Esperamos vuestra total colaboración. Por vuestro bien. Pero... Así nacía la Arava Encounter y por eso año tras año la organización ha tratado por todos los medios de reducir el número de participantes. Primero fue el frío. ¿En serio? ¿Una party en Vitoria en diciembre? Después, un supuesto vecino molesto. ¿En serio? ¿Tenemos que hacer una Encounter sin hacer ruido? Pero esta vez el plazo llega a su fin. Voy a dejarlo ahí. No voy a spoilear el final. Eh... Veis que en esta composición primero hay efectos. Bastantes efectos. Una música que acompaña y que por cierto lleva un tempo bastante bueno. Es decir, el chum lo hace cuando lo tiene que hacer. Lo cual es un punto siempre a favor. Y unas voces que como su autor está ahí detrás y me está mirando raro. y me está mirando raro. Os voy a poner el original original. Hace cuatro años nací en Vitoria una nueva party. Vaya, ese no es el narrador que hemos escuchado. Ir pensándolo porque... porque ahí hay un proceso que yo no voy a poder hacer. Pero que es muy evidente y muy sencillo. Yo lo que he hecho con esto es una cosa que también se suele hacer muy comúnmente en el tema... de... de... en... de las producciones de audiovisuales lo más común es que si algo te lo van a dar en multipista te den todas las pistas sea lo que tenga de la misma longitud y que al final poniéndola simplemente en un multipista en un editor normal que es exactamente lo que yo voy a hacer el resultado sea el mío. Por lo tanto, yo voy a ir metiendo aquí mis archivos voy a meter primero las voces en orden alfabético y luego voy a meter si... el ratón me lo permite y luego voy a meter lo demás, la música y los efectos. la música por aquí y los efectos. Si yo reproduzco esto pues vamos a tener exactamente lo mismo. En cuatro años nací en Vitoria una nueva parte. ¿Filantropía? No. Alguien estaba muy interesado en que eso pasara. Tenemos exactamente lo... lo mismo. Eh... a partir de aquí al editar en un multipista que tenemos que tener en cuenta pues por un lado cosas específicas del editor en este caso que todas las pistas que yo estoy tratando eh... Audition al... al exportarlas al ser una me la ha dejado en el volumen original pero si exporto dos o más eh... me lo va a bajar todo tres decibelios. Por lo tanto yo esto lo exporto y... podríamos comprobar que... por ejemplo aquí al principio que solo está la música la amplitud va a ser tres decibelios menos. ¿Es relevante? Sí. Porque amigos en acústica tres decibelios es la mitad de volumen. Por lo tanto la hemos cagado. Eh... Es muy conveniente saber esto y sobre todo en Audition después de... hacer un multipista eh... volver a pasar el archivo por Audition normalizarlo y vamos a ver que nos lo va a dejar bien. Eh... lo siguiente pues mira para... enseñaros algunas herramientas que tiene Audition en la... en el modo multipista voy a retocar cositas que a mí pues no me gustan. Por ejemplo aquí tenemos una onda que obvia y claramente y la voy a reproducir también no solo para que se escuche que probablemente no se escuchará sino por... que veáis en el medidor que va a llegar hasta aquí. ¡Cálmate coño! O vaya sorpresa no ha llegado ¿Por qué? Porque Audition es así. En el original nos está... eh... pasando de cero. Por lo tanto como es imposible pasar de cero ¿Qué está haciendo? Saturar. Bien. En Audition no. Porque como pasa de cero pues bueno al final esto al meterlo en un multipista lo reduce 3 decibelios por lo tanto no va a hacer esa... saturación. Idealmente lo que tendríamos que hacer es una de dos o en el propio fichero seleccionar esa parte ese selector que tenemos ahí es... amplitud podemos bajar un poquito lo podemos hacer a mano también lo podemos hacer automático decirle normalízame a menos 0,1 y... ahora vamos a ver que está un poquito más bajo. ¿Qué coño? Decimales de decibelio pero bueno pongamos que yo soy sorchi y digo ah... no. Me ha quedado muy bajo pues mira cojo esta barrita esta barrita es la del volumen en decibelios también me está haciendo una subescala o sea aquí dentro me está representando todos los decibelios sin representarme la onda porque la onda me la está representando en dos porque exportado en estéreo no debería haber exportado en estéreo porque esto es una fuente mono y además no ha aplicado ningún tipo de cosa estéreo o sea no está en la izquierda ni en la derecha está todo en medio por lo tanto mal pero... eh... a partir de aquí sí que puedo decirle bueno pues si yo quiero que esto sea un poco mayor le pongo los dos puntos a los dos lados para tener la referencia de donde estaba simplemente por procedimiento y no por... no porque sea la... la forma estándar de proceder sino porque yo quiero proceder así y los otros dos puntos que le he puesto es... eh... para... subir ese segmento de línea por lo tanto eso nos lo va a subir un poco más lo he subido algo menos de un decibelio estaba en algo menos de... tres ahora estará en algo más de tres cálmate coño puntualizaciones eh... realmente está este audio incluso con este... con este nivel podemos notar dos cosas en el cálmate coño este había... eh... una pseudo ecualización o por lo menos alguna transformación que ha hecho que esa onda que ese audio sea más agudo porque eh... eh... tirad un poco de memoria lo vamos a comparar con partes anteriores de esa misma persona 400 unos... 350 400 un poquito más agudo es ahora se ha hecho es cuando me dice no, si yo esto no lo cambio de... esto no está ecualizado no... eh... pero bueno... eh... podría haber sido en este caso no ha sido pero bueno podría haber sido y obviamente la onda sí que está comprimida esto sí que es clarísimo hay una compresión espectacular así como en otras partes no está tan comprimida en... esa parte concreta sí porque necesitábamos volumen porque hay amigo a ver dónde estoy en el multipista este botoncillo es para... para el suelo o sea para dejar suelo esa pista lo voy a quitar y aquí en este cacho concreto aparte de que antes hablaba otra persona y tal que se perderían en las rotondas de Gasteiz lo dijiste cálmate coño tenemos una música por detrás tenemos un efecto que ha entrado que... eh... pero sobre todo lo de la música nos va a afectar a la hora de que para que eso se oiga si la música está por detrás en nivel comiéndonos imagínate hasta los 21 hasta los menos 21 decibelios algo que quiera que se oiga tiene que pasar de aquí por lo tanto cuanto más quiera que se oiga más comprimido tiene que estar para ocupar más de esta parte que yo le dejo eh... luego otra cosa interesante yo creo que son el tema de... de efectos eh... los efectos al final todo depende de una introspección creativa pero yo creo que los efectos al final tienen que ser algo... eh... muy puntual muy notorio entonces yo creo que en este caso sí que está eh... bien aplicado en el sentido de que en un momento dado no se va a oír vaya no se va a oír ahora que estoy en Twitter no se va a oír 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 eso es eh... ahí había un ring y un teléfono bueno pues en ese momento tiene que entrar pero quizás no con tanto volumen eh... por lo tanto ese momento concreto eh... lo estamos realzando pero tampoco le estamos dando importancia al efecto que no tiene y respecto al resto aquí nuestro colega lo que hizo sobre todo es eh... las voces puntualizarlas un poco pero sobre todo yo creo que el currazo mayor está en estas dos que es que son dos tonterías eh... pero son dos tonterías que llevan mucho mucha historia eso que hemos oído antes del ring del ring por cierto reciclado se pueden usar diferentes rings en diferentes momentos eh... es muy importante ¿por qué? porque eh... lo voy a comentar yo por encima mientras veis el... el medidor veis que ahí el medidor ha bajado un montón y luego sube esto eh... no es una cuestión de audio ni de todas estas mierdas que yo venía a contaros es una cuestión de atención del oyente de que al oyente yo lo estoy generando con la música una expectativa no sabe lo que va a pasar y de repente ¡pah! y vuelve y el oyente vuelve con estas tonterías entonces esto está muy bien pensado y luego hay otra otro elemento que es la canción que viene después que me va a condicionar mucho es una canción que es una canción muy conocida y esa es una canción muy conocida tiene un tempo muy marcado por lo tanto si yo le voy a poner una voz por encima voy a tener que respetar esos huecos y ese tiempo que lleva la canción o ese tiempo que lleva la canción para que no quede excesivamente mal y mucho cuidadito con coger partes de la canción y repetirlas porque si cortas bien estupendo nadie se va a dar cuenta si cortas mal esto es una cagada del 15 porque la gente la conoce y la conoce muy bien eso seguro que os ha pasado alguna vez escuchando Radio Fórmula a mi me pasa bastante escuchando Radio Fórmula que dices coño esta canción de 5 minutos la conozco como si fuese mi mano derecha y hostia que me han quitado dos dedos que le han dejado en 3 minutos que le han quitado uno de los puentes señor no puedo ir a un estribillo si me ha quitado un puente por favor entonces a la hora de introducir elementos en otros elementos muy conocidos hay que ir bastante fino yo creo que en este caso está muy bien hecho y que el efecto también que es al final el de invocarnos un trailer de comedia está bien hecho a pesar de que podríamos haber elegido otra canción pero como el efecto final es el que queremos la licencia no lo permitimos realmente aquí no hay mucho más bueno, sí hay una cosa que es lo que os he dicho antes hay una diferencia evidente entre la voz del narrador tal y como la oímos aquí y la voz del narrador tal y como está en el audio final eso implica que a esta voz voy a volver a mi multipista para hacerlo mucho más sencillo a esta voz hemos aplicado algo esa voz suena más grave voy a probar por experimentar que tengo por aquí que puede hacer que sea más grave retardo bueno ecualizador voy a animarme a 20 bandas así a lo loco vale, yo tengo aquí una onda una voz que ocupa su espacio concreto os voy a abrir también una cosa que se llama si soy capaz de encontrarlo si soy capaz de encontrarlo un analizador de espectro no lo voy a encontrar no no lo voy a encontrar porque no me acuerdo vale, aún así os lo explico esta onda, esta voz va a ocupar un espacio concreto dentro de estas bandas de frecuencia en algunas no en todas prueba de ello es que yo cojo lo pongo a reproducir voy a seleccionar un bucle este botón por cierto para bucle así para que se veáis cositas y lo pongo a reproducir lo puedo poner a reproducir encima de esto y va a funcionar si yo quito una banda así como muy estúpida como es mayor de 22 kHz hemos dicho que los humanos subimos hasta 20 sin más no va a pasar nada en cambio si yo voy por aquí y le quito a esta, a esta, a esta, a esta y a esta veis que de repente esta onda que llegaba va a poner más o menos a menos 6 un poco más ha perdido un montón de volumen ahí más o menos es donde esta onda tiene su chicha por lo tanto si yo cojo y digo vale, voy a sacrificar las partes más agudas para ver si consigo que esto suene un poquito más grave y ahora me voy a callar a ver si esto se reproduce no interesado en que eso pasara hace 4 años nacía en Vitoria una nueva party filantropía no, alguien estaba muy interesado en que eso pasara hace 4 años nacía en Vitoria una nueva party por cierto que veis que la diferencia está claro, no me puedo inventar con un ecualizador no me puedo inventar cosas o sea, no puedo coger una onda y moverla en frecuencia tengo lo que hay una de las cosas que tiene en concreto característico de su voz es que hace las S muy sibilantes de su voz, de su micrófono, yo que se de que el resultado son S muy sibilantes por lo tanto si le quito frecuencias altas vamos a empezar a evitar eso pero también hay otra cosa que se llama diésel que hace exactamente eso pero bueno, hemos visto que con un ecualizador bueno, es una aproximación legítima pero no hemos llegado que más tenemos por aquí reverberación yo creo que no distorsión, probablemente no imagen estéreo, seguro que no corrección automática de tono os digo que no por qué os digo que no porque efectivamente es corrección es dividir las frecuencias o sea, el audio en frecuencias según escala musical la a 433 hercios y a partir de ahí para arriba y para abajo y todo lo que se escape de ahí llevarlo hacia ahí esto no nos va a cambiar el tono que es lo que nosotros queremos nosotros queremos un desplazamiento de tono y como no lo tengo pues ahí es donde queda un... un...